la obra de infraestructura pues básicamente no vamos a contar con dinero siéndote sincero lo que queremos priorizar ahorita es los sueldos de los trabajadores y sus aguinaldos más aparte unas bonificaciones que tienen ahí los sindicalizados entonces queremos priorizar en eso y lo poco que nos vaya a sobrar lo vamos a destinar a tres obras muy importantes la primera es la rehabilitación de la vieja estación de bomberos donde vamos a municipalizar el tránsito tendremos ya por después de muchos años aquí en tamazula tendremos municipalizado el servicio de tránsito y utilizaremos ese espacio para que ahí se lleven a cabo la labor de vialidad entonces una obra muy pequeña básicamente consiste en rezanar pintar y adaptar unos unos baños pero que nos va a hacer generar ingresos a nosotros como municipio y tendremos un control vial en nuestro tamazula que básicamente nos hace falta demasiado control vial precisamente porque pues no hay no contamos con los elementos sino hay una buena estructura de vialidad pero ya teniendo el tránsito municipal vamos a lograr muchas acciones en ese sentido la otra es el casino municipal lo vamos a hacer un estacionamiento público también no nos no nos requiere mucho dinero prácticamente lo vamos a pintar vamos a rehabilitar baños y vamos a trazar los cajones de estacionamiento eso también nos va a percibir o hacer percibir un ingreso lo cual lógicamente necesitamos no porque nuestras nuestras finanzas públicas que están muy muy golpeadas y es una manera muy eficiente de recaudar entonces más que nada viéndolo de una manera estratégica y de una manera de retribución hacia el hacia el municipio una obra que creemos que va a impactar bastante a la sociedad y que va a comenzar mostrando la visión que tenemos es un andador aunado a una ciclovía que haremos desde el ingenio hasta la colonia infonavit que vamos a hacer ahí prácticamente vamos a hacer el señalamiento de lo que es la ciclovía vamos a hacer el andador vamos a pintar todo lo que es el el camellón vamos a rehabilitar alumbrado público en esa zona vamos a poner reflectores vamos a poner topes y unas boyas y señalamiento para delimitar el tránsito son obras que no nos van a costar mucho pero que van a tener un gran impacto en tamazula y pues es lo que contamos ojalá pudiéramos disponer de más dinero para hacer obras más grandes pero desafortunadamente nuestras finanzas en nuestras finanzas públicas están muy débiles y es lo poco poco que desde nuestro punto de vista va a ser mucho en cuanto al impacto que va a generar aquí en tamazula